Se da la partida de la sexta del programa, mil metros, ha quedado última la CB. Toma la punta, Brera. Segunda se ubica, Marci. Tercera, Ana Lucha. Cuarta, Blue Miracle. Luego la CB. Faltan 700. Brera por fuera, por dentro, Ana Lucha. Se acerca por fuera, Blue Miracle. Llegaron a los últimos 500. Brera es la que marcha en la punta. Blue Miracle va pasando al segundo lugar. Tercera, Ana Lucha. Cuarta, Marci. Faltando 250 para la meta, Brera en la punta. Ana Lucha pasa al segundo, nariza cerca. Últimos 120, Brera por fuera, Ana Lucha que lo hace por dentro. Últimos 80, Ana Lucha alcanza y domina. Ana Lucha quedó en la punta, segunda, Brera. Llega a la meta, tercera, Blue Miracle. El cuarto lugar para Marci. Luego remata la CB. Gana la sexta carrera del programa. El número dos, Ana Lucha. Con el jinete, Rito Almanza. La segunda, Iisal. San comparar. Sala, San, San, San. 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 Foca.